Mi nombre es María Cecilia Sánchez. El escenario de mi vida es una ciudad bastante frenética. Una ciudad que me lo ha dado todo, pero que al mismo tiempo me produce unas ganas gigantes de escapar. Por eso, he decidido enfrentar y conocer la realidad de quienes viven y trabajan alrededor de nuestros parques nacionales naturales. Con ellos, voy a dejar fluir mi instinto de conservación.